Bueno, pues continuamos y vamos a hablar de una sección que hoy arranca, que va a ser quincenal y que les vamos a intentar acercar a casa pues de manera dinámica, de manera sobre todo muy cercana para que ustedes lo puedan utilizar y realmente vean la relevancia que tiene y sobre todo la importancia que puede llegar a tener la homeopatía. Sinceramente vamos a contar con grandes profesionales que van a estar viniendo asiduamente y nos van a ir acercando. Cualquier duda que ustedes tengan, cualquier cosa que quieran preguntar a través del correo electrónico de la tele nos pueden hacer llegar las preguntas que quieran e incluso proponernos los temas, los que quieran sacar, que los desarrollemos porque gracias a Dios contamos con muchísimos profesionales que van a venir y nos van a acercar toda esa información. Con nosotros tenemos a Rodolfo de la Torre y Fragoso. Hola, ¿qué tal Rodolfo? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, la verdad que una gozada contar con él. También tenemos a Pilar Casaseca. Hola Pilar, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. También tenemos con nosotros a Manel Cabrero. Hola Manel. Hola. Y con nosotros Antonio Márquez. Hola Antonio. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, hay que decir que todos ellos son médicos, que esa es una parte importante donde algunas veces decimos, la homeopatía, la medicina, van de la mano realmente, ¿verdad Antonio? Sí, sí, van de la mano. Realmente el primer médico, el primero que habló de la homeopatía era médico. Durante muchos años ha sido una tradición médica, de hecho así es reconocida por la Organización Mundial de la Salud, y en España y en Canarias hay un importante grupo de médicos y hay asociaciones internacionales, en fin. Es una profesión médica, básicamente. Que además nosotros muchas veces nos preguntamos que cómo se acreditan, cómo se acreditan los médicos que realmente utilizan esta medicina, que utilizan la homeopatía. Manel, yo creo que tú eres la persona que más nos puede orientar. Bueno, existe un sistema de acreditación que viene de la Organización Médica Colegial Española, un protocolo en el cual se valora el tipo de formación, claro, al no estar integrado en un sistema normal de educación, lo que es la titulación, pues a nosotros se nos pide pues una certificación de horas de curso, en forma de cursos a máster, posgrado que existen, o bien horas prácticas hasta ahora. Entonces todo esto hace un conjunto de normas, el que tiene esto está acreditado como tal. Y entonces, a parte de esto, puedes estar o no asociado, si existe, a una sección que está formulada en estatutos, no en todos los colegios hay, que se llaman las medicinas no convencionales, que agrupan en este momento en España a los médicos homeópatas como nosotros, a los médicos que practican la acupuntura, un poco la tradición china, y a los médicos naturistas. Entonces todo esto forman una organización dentro del colegio que permite trabajar en las particularidades de ese colectivo. Que además tenemos la garantía de que son tan efectivas como lo que podemos entender a lo mejor por medicina más convencional, ¿no? Realmente esa es la importancia y la trascendencia que tiene la homeopatía. Y sobre todo porque nosotros consideramos que es importante la, digamos, la regularización como médicos. Es muy importante que los médicos seamos los que practicamos esto, porque claro, al fin y al cabo tratamos a una persona que puede tener unos problemas como se trata con otro tipo de formulación médica. Entonces, claro, si no estamos en el colegio es como si no fuera más nadie. Y por eso es importante estas secciones que hay y organizaciones, sobre todo las de carácter legal, que son las que están en los colegios, porque somos uno más del colegio. Claro, la verdad que es importante y sobre todo es importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? Que tiene esas garantías y que tiene también esa profesionalidad. También hay enfermedades, Rodolfo, que son a lo mejor las más habituales, ¿no? Que se tratan con homeopatía. Muchas veces decimos, esto con homeopatía va a funcionar muy bien. Y hay otras que incluso a lo mejor nos da un poco de respeto, pero que realmente funciona también. Bueno, la homeopatía realmente es una forma de terapia más, ¿no? Todos somos médicos y tenemos diferentes terapéuticas a nuestro alcance. Y a la homeopatía, a nuestras consultas, realmente vienen, pues muchas veces lo que no tiene cura por un lado, pues se acercan, pero la realidad es que la homeopatía puede tratar todo. Nosotros no tratamos enfermedades, tratamos enfermos. Esto quiere decir que una gripe puede recibir un tratamiento diferente dependiendo de la persona. Claro. Entonces, la mayoría de las personas, vienen por enfermedades crónicas. El típico niño que tiene la laringitis de repetición y que como todos, pues en el campo, se dice que cuando cultivas una plantita, mientras menos química, le echas mejor. La química es importante. O sea, es una rama de la terapéutica muy importante. Pero evidentemente no es de la primera elección. Y cuando tú ya a un niño le estás dando, y dando, y dando, y vuelves a dar y siempre se repite la misma patología, entonces ese es el momento de plantearte que hay otro tipo de terapia. Y entonces nosotros como médicos, pues conocedores de otro tipo de terapia, las empleamos. Entre ellos, pues la homeopatía. Muchas personas que están en casa se estarán preguntando. Hemos recibido una llamada, que ahora se les voy a hacer la pregunta que nos hacen. Pero muchas de las personas que están en casa decimos, ¿cómo podemos determinar? O sea, a lo mejor es mejor que empecemos intentando solucionar, pues a lo mejor una patología con homeopatía o al revés? No, evidentemente es de primera elección. Esto quiere decir que ante un catarrito, ante una cosa simple, es mucho mejor intentar subsanarlo. Muchas veces ni siquiera con homeopatía, con remedios naturales. El naturismo, todos en nuestra casa hemos practicado nuestras infusiones, nuestras dietas, nuestros ayunos. Bueno, pues esto yo creo que es aún de primera elección, más que la homeopatía. La homeopatía es un segundo escalón y luego hay un tercero, un cuarto y un quinto escalón. O sea, que si hay que llegar a la cirugía, pues se llega a la cirugía. Pero siempre de entrada, siempre hay que subsanarlo en lo posible con los remedios más sencillos que tengamos a nuestro alcance. Bueno, pues así de claro es. Y yo creo que muchos lo pensamos, pero nos da como esa cosa y realmente nos lo recomiendan también los médicos. Antonio, nos llega una pregunta de uno de nuestros espectadores que dice que qué diferencia es exactamente la que hay entre la medicina convencional y la homeopatía, que dónde rige realmente esa diferencia. Bueno, la homeopatía es una medicina que básicamente toma en cuenta estimular al organismo para que él solo se cure, digamos, y utiliza medicamentos específicos que son los medicamentos homeopáticos. Entonces la base de la homeopatía es que el principal medicamento es el propio organismo. La homeopatía sería una ayuda para que el organismo pudiera curarse. Mientras que en la medicina convencional lo más importante es el medicamento, es el procedimiento. El organismo también interviene, pero en una medida mucho menor. Y además utiliza la homeopatía un principio que se llama desimilitud, que es similar a los síntomas. Es decir, no vamos a dar medicamentos que van contra los síntomas que tiene el paciente, sino vamos a dar medicamentos que son similares a los síntomas del paciente. Esto es una cosa que de entrada puede chocar y, bueno, si vamos a hacer programas tendremos tiempo de explicarlo mucho mejor. Homeo es similar, patía similar a la enfermedad. Mientras que el tratamiento convencional más bien es contrario a los síntomas. Si usted tiene una inflamación le dan un antiinflamatorio, si tiene fiebre le dan un antitérmico, entonces también ahí hay una diferencia. Es decir, la homeopatía utiliza medicamentos para estimular la curación del organismo de una forma más natural y utiliza medicamentos que son similares a los síntomas que tiene el paciente. Bueno, pues ha quedado clara y hoy tenemos otra de las preguntas. Pilar, nos dicen que muchas personas piensan que la homeopatía es carísima. Realmente el otro día teníamos la posibilidad, cuando vinieron ustedes también a visitarnos, tuvimos la posibilidad de hablar de esto y una de sus compañeras decía, por favor, es importante que hablemos de esto porque hay que quitar un poco ese mito o ese malentendido tal vez. Es verdad que tiene varios malentendidos. La homeopatía siempre se vende en farmacia, cosa que la gente a veces también duda. Y normalmente los medicamentos homeopáticos, la homeopatía normalmente es muy barata. Es cierto que luego hay algunos preparados homeopáticos especiales que pueden ser más caros, pero la homeopatía en sí, lo que son los medicamentos uno a uno, que es como nosotros trabajamos, son realmente baratos. Además, tú vas a hablar también un poco de la asociación, que también me gustaría, pues ya que está finalizando casi la entrevista, hablar de lo que vamos a tener cada 15 días, porque realmente es una asociación que lleva más de 30 años en activo y que realmente los profesionales están muy vinculados y sobre todo son muy conscientes de la importancia de la labor que hacen. Bueno, la verdad es que tenemos una asociación estupenda, somos un grupo de médicos, hemos hecho grandes trabajos, hemos hecho congresos, reuniones, hemos traído profesores, gracias a la unión entre todos los compañeros hemos conseguido dignificar esta rama de la medicina, porque es una rama más, igual que cualquier otra especialidad, y nos hemos mantenido en el colegio de médicos desde el principio y creo que cada vez hay más profesionales que se acercan, dada la eficacia de la homeopatía, de los medicamentos homeopáticos. Bueno, pues así de claro nos lo dicen, son más los médicos que se acercan, gracias a la eficacia realmente, un dato muy interesante, nos hacen otra pregunta y a ver si también nos da tiempo, pero de todas maneras ustedes sigan mandándolas, porque realmente cada 15 días las vamos a poder contestar, me lo puede contestar el que ustedes prefieran, y nos preguntan que si podemos exigirle a nuestro médico que queremos ser tratados con medicamentos realmente con homeopatía, que no sean con los medicamentos convencionales, no sé. Exigir, eso es una palabra un poco dura y fuerte, o sea, yo creo que no todos los profesionales de la medicina están capacitados en estos momentos, puesto que es una rama de la terapéutica que aún en muchas facultades de medicina, como por ejemplo la nuestra en la laguna, no se toca. Entonces exigir una cosa que no se sabe, no. Ahora, lo que sí es cierto es que el paciente tiene en cierta medida derecho sobre su propio organismo y debe de decidir cómo tratarse. Esa responsabilidad es pura y exclusivamente del paciente, entonces si él quiere tratarse con homeopatía, debe de ir a un médico que sepa homeopatía. Bueno, pues así lo saben, ya les hemos intentado contestar estas preguntas y yo les animo a que sigan mandándolos, realmente es un tema súper interesante y que además tenemos esa posibilidad, grandes profesionales que saben perfectamente cómo utilizarlo y sinceramente, como bien nos decían también ellos, intentamos empezar por ahí, ya vamos llegando hasta donde sea necesario, incluso la cirugía, como bien nos comentaba también Rodolfo, está ahí, es una opción, pero vamos a intentar empezar por la homeopatía, que ya decían también que realmente es eficaz y puede solucionarnos pues cualquiera de nuestras patologías y cualquier cosa que realmente podamos tratar. Manel, mil gracias por acompañarnos, espero verte cada 15 días o más o menos. Cuando nos toque. Rodolfo, mil gracias a ti también, Antonio, mil gracias también y Pilar, muchísimas gracias y nos vemos muy prontito. Les recomiendo que estén muy pendientes de esta sección en donde les vamos a intentar acercar la homeopatía, ya saben que nosotros intentamos que ustedes tengan cerca lo que es interesante para nuestra salud, lo que es interesante para cada uno de nosotras, así que sigan esta sección y sigan mandándonos preguntitas, que nosotros se las hacemos llegar a ellos y les intentaremos dar respuesta lo antes posible.